¿Conoce dónde encontrar información actualizada y confiable sobre la evolución del nuevo coronavirus en Cuba? ¿Cantidad de muestras analizadas, casos positivos, hospitalizados u otros datos de interés? Desde las redes le acerco hoy a COVID-19 Cuba Data, tablero estadístico interactivo que pone a su disposición números y gráficos para seguirle las huellas a esta enfermedad. La herramienta, accesible a través de una aplicación para el sistema operativo Android, un bot en Telegram y un sitio web de igual nombre alojado en una plataforma de desarrollo colaborativo de software, nació gracias al trabajo conjunto entre el proyecto comunicativo Postdata.club, la revista Juventud Técnica y la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. En términos generales, el tablero ofrece un panorama global del desarrollo del virus en la isla que puede alternarse en entrevistas municipales y provinciales al tiempo que muestra gráficos que distinguen a los pacientes por sexo, rango etario, procedencia, modo de contagio, así como la comparación entre la cantidad de test realizados y los casos confirmados. COVID-19 Cuba Data dispone además de un panel que permite comparar la curva evolutiva de casos en nuestro país con el resto de las naciones del ORBE. De acuerdo con reportes de la Agencia Cubana de Noticias, además de ser esta una herramienta interactiva que permite filtrar información en dependencia de las búsquedas de los internautas, los usuarios pueden descargar la base de datos y utilizarla para sus propios proyectos, pues el formato usado es estándar para compartir datos abiertos. Tal ha sido el alcance de esta iniciativa que, de acuerdo con publicación del sitio Cuba Periodistas, COVID-19 Cuba Data ha traspasado ya la frontera nacional. De hecho, Orwell in Data, publicación científica cuyo equipo de investigación tiene su sede en la Universidad de Oxford, declaró haber utilizado las métricas del sitio para generar gráficas. De igual modo, según refiere Cuba Periodistas, el tablero fue citado por la Organización de Naciones Unidas entre los proyectos periodísticos hipermediales más destacados de Cuba durante la pandemia. Como dato interesante, le comento además que su aplicación se encuentra entre las 10 más descargadas de la tienda cubana Apecalis. Ya sabe, COVID-19 Cuba Data puede ser una buena opción para estar informado. Compruébelo y nos deja saber su opinión en los comentarios. Nos vemos siempre desde las redes.